Rayton fue uno de los mejores pilotos que tuvo la resistencia en su batalla contra la legión robótica de los perros de hierro. Tras la derrota, intentó llevar una vida tranquila alejado de los problemas. Pero cuando uno de sus mejores amigos fue arrestado injustamente por la legión, no tuvo más remedio que volver a la lucha. Y aunque conocía los riesgos, no tenía idea de que estaba a punto de verse envuelto en una complicada conspiración milenaria. El combate tiene muchísima profundidad, pero no es necesariamente complicado. De inicio, contaremos con un triple combo de ataques ligeros, un ataque pesado, un agarre, ataques aéreos y ejecuciones que podemos usar cuando los enemigos están debilitados. Además de estas técnicas de combate, también tendremos en nuestro arsenal básico un dash que podremos usar tanto en el suelo como en el aire. Contaremos con tres barras de recurso, la de salud, que nos mantiene vivos, la de habilidad, que se carga golpeando enemigos y sirve para realizar ataques potentes, y la de energía, que se consume cuando accionamos uno de nuestros dispositivos. Conforme vamos avanzando en la aventura, iremos añadiendo armas y dispositivos a nuestro arsenal. Hay tres armas principales y cuatro dispositivos. Tres de ellos funcionan como armas secundarias y el último es una botella de la que podremos beber jugo de zanahoria para recuperar salud. Solo toma en cuenta que este proceso no es instantáneo y que eres vulnerable mientras lo haces. Si pudiera cambiar algo en este juego, me hubiera gustado que los dispositivos usaran barra azul y que solo la curación usara barra naranja. Pues por más divertidas que sean de usar las armas secundarias, gastar la carga para hacer daño en lugar de curarnos no siempre es la mejor idea. Especialmente porque algunos jefes te pueden hacer combos de casi toda la vida. Algo que me gustó mucho es que es posible cancelar la gran mayoría de las animaciones usando otro movimiento. Por ejemplo, podemos cancelar normales con dash, normales con salto, dash con salto, dash con normales, pero lo mejor es que podemos cambiar de arma a medio combo para hacer grandes cadenas de ataque. Si alguna vez jugaste Mortal Kombat Deadly Alliance, Deception o Armageddon, ya te puedes hacer una idea de lo que hablo. En ese aspecto, Fizz tiene muchísimos paralelismos con los juegos de pelea. Se nota que a los desarrolladores les gustaba mucho este género. Incluso hay un minijuego que parece inspirado en Street Fighter 2. Cuando eliminemos a un enemigo, estos siempre nos dejarán dinero. Pero también, en raras ocasiones, es posible que nos dejen cápsulas de vida, carga azul o carga naranja. Como en cualquier metroidvania que se respete, en este juego hay un montón de power-ups tanto de movimiento como de combate. Desde el clásico salto doble, hasta una máscara de oxígeno para respirar bajo el agua. El mapa es bueno y es fácil de leer. Cada área tiene su propio color. Las puertas cerradas tienen colores diferentes. Todas las ubicaciones importantes tienen su propio ícono. Marca la ubicación de los coleccionables cuando los vemos. Y en todo momento habrá un indicador en el mapa con la ubicación de nuestro objetivo actual. Aunque el juego tiene auto guardado, por el camino nos encontraremos con santuarios que además de guardar la partida, servirán para recuperar recursos. Y además, es ahí mismo donde podremos aprender nuevas técnicas de pelea. Desde movimientos especiales hasta largas cadenas de combos. Algunas habilidades se desbloquean con dinero, pero si quieres aprender las más poderosas, vas a tener que encontrar unos cuantos coleccionables. Como puedes ver, cada arma tiene su propio árbol de habilidades. Si no sabes cuál mejorar primero, empieza por la que más te guste. Por el mapa también encontraremos estaciones de viaje rápido. La mayoría son cápsulas de teletransportación, pero también podremos viajar en metro o en un carrito de mina, dependiendo de cuál sea nuestro destino. En las zonas seguras habrá una variedad de comerciantes. Algunos venden de todo un poco, mientras que otros especializan en solo una cosa. En Fist hay un montón de coleccionables. La mayoría están en lugares difíciles de alcanzar o en algún cuarto secreto. Van desde dinero, discos de datos, mejoras de vida, documentos, semillas y hasta pósters. El diseño de nivel es buenísimo, está muy completo. Hay segmentos de plataformeo, combates frenéticos, segmentos de infiltración, plataformeo aéreo, plataformeo acuático y rompecabezas. La verdad es que tiene de todo un poco y sabe mantener refrescante la jugabilidad. En ningún momento se vuelve aburrido o repetitivo. En este juego, todos los enemigos son robots. La mayoría son perros antropomórficos, pero también hay sapos, peces y una variedad de drones. Y aunque algunos pueden tener el mismo diseño, nunca hay que olvidar que un perro robot con una espada es completamente diferente a un perro robot con un rifle. Los jefes son uno de los aspectos más divertidos en este título. Son muy dinámicos y saben aprovechar muy bien las mecánicas del juego. La mayoría de los enfrentamientos son memorables. Hasta el primero me pareció interesante. La dificultad va escalando progresivamente, pero los últimos tres elevan muchísimo el nivel de desafío. El último jefe es verdaderamente digno de su papel. Debo confesar que después de varios intentos tuve que ponerme a hacer misiones secundarias para conseguir mejoras y poder darle más pelea. Los visuales son excelentes. La ambientación ciberpunk en Ciudad Antorcha está muy bien trabajada. Tiene buenas texturas y hace un excelente uso del ray tracing. Tiene una gran variedad de biomas y todos lucen muy bien. Cada región es única tanto en su diseño como en su jugabilidad. La música hace un buen trabajo. Los géneros varían mucho dependiendo del área que se esté intentando ambientar. Algo a destacar es que cada uno de los jefes importantes tiene su propio tema musical. Creo que mi canción favorita es la que suena cuando estamos en las calles de la Ciudad Antorcha. Se siente como si estuviéramos en el barrio chino de una ciudad ciberpunk. Punto rápidos. Cuenta con el idioma español solo para textos y subtítulos. Las actuaciones de voz solo están en inglés o en chino. El juego es muy divertido pero gran parte de él se concentra en la narrativa. Si no estás listo para ver cinemáticas y leer diálogos tal vez te pueda parecer un poco lento. El movimiento metroidvania y la evolución del combate son excelentes. Me gusta mucho que puedes usar todos los power-ups libremente y que aprendemos un montón de técnicas de pelea a lo largo de la aventura. Hay dos cosas negativas que debes saber antes de jugar este título. Normalmente yo uso un control de Xbox 360 para jugar en PC y por alguna razón la versión de Epic Games, que es la que yo he jugado, no detecta los gatillos y tiene las direcciones de la palanca arriba y abajo invertidas. Leí en algunos foros que correr el juego desde Steam solucionaría este problema pero no fue así. Lo que hice fue jugar con un control de Nintendo Switch y correr el juego desde Steam. De esa forma no tuve ningún problema. Es menos complicado de lo que suena pero sí tuve que hacer un par de maniobras para poder jugar sin problemas. Y el segundo aspecto negativo es que el juego tiene un problema de rendimiento con los shaders. Esto quiere decir que cuando cargues una textura o un efecto por primera vez vas a ver bajones de frames. Pero entre más tiempo juegues, mejor debería ir el rendimiento. Y aunque puede ser molesto, está muy lejos de ser una experiencia injugable. Además creo que el juego es tan bueno que podemos dejar pasar estas dos complicaciones. En conclusión, Forgeed in Shadow Torch es uno de los mejores metroidvanias que he tenido la oportunidad de jugar. Tiene un excelente sistema de combate y una gran variedad de estilos de plataformeo. Si te gustan los beat'em ups, el cyberpunk y los juegos con enfoque en la narrativa, este es un título que no te puedes perder. Su único crimen es tener mala optimización. Pero si puedes ver más allá de eso, encontrarás uno de los juegos más completos del género. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Yo soy el Tío Totis. Hasta la próxima.